Reynaldo Rueda habló en rueda de prensa sobre la nueva convocatoria de Teófilo Gutiérrez. Harold Mosquera se convierte oficialmente en el segundo fichaje del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta T por Cali News. Llama la atención la ausencia de Teo, que tuvo un grandísimo semestre en el Deportivo Cali. Fue el pilar de la consecución de la décima estrella con el Deportivo Cali. Y Reynaldo Rueda llamó a la gran mayoría de jugadores locales del fútbol profesional colombiano. Pues, como sabemos, Reynaldo Rueda respondió a esta pregunta en rueda de prensa. Teófilo siempre ha tenido partidos extraordinarios. Siempre estuve evaluado permanentemente. Siempre lo estuve mirando partido tras partido. Pero, como te digo, el comparativo con tus jugadores y esa posición no es el gran adecuado para ser llamado a Teo. Teo es considerado lo más grande del fútbol colombiano. Pero para esta convocatoria no se le considera, dijo Reynaldo Rueda. El año pasado también aseguró lo mismo para Teo Gutiérrez. Ya había pasado la selección. Él jugaba en un gran nivel. Pero aún así no tuvo oportunidades con Reynaldo Rueda. Y con esto, pues, Reynaldo, dejen claro que no va a llamar a Teo Gutiérrez. Es porque prefiero llamar a jugadores de menor edad. Porque Teo ya sabemos que tiene una gran edad avanzada. Y también porque Teo, como decían algunos hace unos meses, Teo está pagando las consecuencias de sus indisciplinas. Por eso es que Reynaldo Rueda no ha querido convocar a Teófilo Gutiérrez. De ese equilibrio potencia eligió llegar al campeón. Damos la bienvenida a Santiago Mosquera. Al glorioso Deportivo Cali, el atacante es el segundo refuerzo del Deportivo Cali para la temporada 2022. Mosquera inició su carrera en Millonarios. Y tras sus éxitos, pasos por el club embajador, fue traspasado al fútbol norteamericano. El extremo viene jugando en Liga Mexicana, donde no logró afianzar con el Pachuca. Mosquera llega cedido por un año y disputará la fase de grupo de la Copa Libertadores con el club azucarero. Mosquera se une a Leighton como los dos únicos refuerzos del Deportivo Cali hasta el momento. Pues bueno gente, con esto llegamos al final de noticias. No olvides como siempre de like, comentar y suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, los links, todos los encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción del video. No olvides como siempre darle la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un nuevo video como el que estoy subiendo ahora. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós.